buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 30 de julio del 2023 es domingo vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen y un poquito más en 1811 es fusilado en chihuahua chihuahua don miguel hidalgo y costilla caudillo y héroe de la guerra de independencia nacional y padre de la patria el día de hoy la bandera nacional debe izarse a media hasta en son de luto al respecto de miguel hidalgo te dejo en la parte de abajo dos ligas una a su emblanza y otra a una efeméride filatélica ve a leerlas en 1847 en relación a la guerra de castas indígenas mayas del sur y oriente de yucatán se sublevan contra el gobierno y como éste apresó y ejecutó el 26 de julio del mismo a manuel antonio hay los otros dos dirigentes jacinto pat y cecilio y dieron feroz combate en esta fecha en tepich sin distinción de mujeres ancianos y niños haciendo sangrienta matazón en 1895 nace en atotonilco jalisco la revolucionaria esther castillo de pérez mora ella ingresó al ejército libertador del sur el 25 de marzo de 1913 a las órdenes del general de división antonio varona como espía y mensajera introduciéndose a las poblaciones ocupadas por las fuerzas de victoriano huerta con el fin de recabar parque y medicinas para los soldados zapatistas en 1904 nace el poeta y dramaturgo mexicano salvador novo quien se caracteriza también por ser conciencia crítica de su época y promotor cultural recibe el premio nacional de literatura en 1967 él muere el 13 de enero de 1974 y al respecto de él te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza en 1910 nace en mérida yucatán el artista y fotógrafo estadounidense edgar de evia conocido por sus efectos a los james tizot en que usa un foco difuminado se desempeña como director creativo de una compañía que recoge todas las fotografías para catálogos él muere el 10 de febrero del 2003 en 1937 nace la actriz española sonia furió quien realiza una extensa carrera en teatro cine y televisión de méxico su último trabajo es el melodrama con toda el alma del 96 ella muere el primero de diciembre de 1996 en 1949 fallece la religiosa maría natividad venegas de la torre maría de jesús sacramentado estudió historia sagrada que le trajo con gran devoción a la religioso e ingresó a la asociación de hijas de maría atendió el hospital del sagrado corazón de jesús trabajando como enfermera y contadora en 1915 hizo sus votos de castidad y fue nombrada vicaria del grupo hasta 1921 fundó la congregación hijas del sagrado corazón de jesús para atender a misiones del noreste en 1930 es nombrada superior a del instituto hijas del sagrado corazón fundó numerosos hospitales en varios estados de la república ella nace el 8 de septiembre de 1864 en zapotlanejo jalisco en 1968 en la madrugada del 30 de julio el ejército mexicano con un bazucazo rompe la puerta colonial barroca de la preparatoria 1 que estaba ubicada en el edificio de san ildefonso misma que fue labrada en el siglo 18 y que había sobrevivido a las guerras más fuertes del país como la de independencia la reforma y la revolución 100 años antes en ese recinto juárez había inaugurado la escuela nacional preparatoria también el ejército toma otras escuelas las preparatorias 2 y 5 y la vocacional 5 del ipn fueron arrestados más de mil estudiantes con ello se veía ni nada la autonomía universitaria todo ello por los alborotos que se van generando entre los estudiantes que empezarán a protestar socialmente en contra del gobierno de gustavo díaz sordaz en 1998 muere el actor mexicano jorge rusec cuya filmografía cuenta con más de 15 películas producidas en países como reino unido estados unidos francia italia y méxico en televisión aparece en melodramas como cañaveral de pasiones y pueblo chico infierno grande nace el 4 de enero de 1932 en el año 2002 algunas zonas de campeche de sonora y de morelos son declaradas zonas de monumentos arqueológicos por el instituto nacional de antropología e historia en 2005 muere el actor cantante y compositor mexicano pepe jara conocido como el trovador solitario uno de los exponentes más importantes del bolero y principal intérprete del autor álvaro carrillo él nace el 25 de diciembre de 1928 en 2008 muere el poeta alejandro aura a los 64 años de edad en el hospital universitario de la princesa de madrid víctima de cáncer aura fue un hombre polifacético fue guionista dramaturgo actor director de escena presentador de radio conductor de televisión y empresario pero ante todo poeta él nace en la ciudad de méxico el 2 de marzo de 1944 en el año 2003 se ensambla el último volkswagen sedán beetle o bocho del mundo en la planta de puebla de volkswagen méxico en total en méxico se produjeron un millón 691 mil 542 autos de un total de 21 millones 529 mil 464 unidades elaboradas en 20 países dicho último ejemplar producido se encuentra en el museo de volkswagen de volksburgo alemania y otro se le regaló al entonces juan pablo segundo el penúltimo bocho fabricado se encuentra en la planta de puebla en el ámbito internacional te mencionaremos que nace el pintor arquitecto y escritor italiano giorgio vasari célebre por sus biografías de artistas italianos participa también en el movimiento realista del que es pionero muere el 27 de junio de 1574 en 1626 comienzan en parís francia las obras de construcción de los edificios de la universidad de la sorbona en 1898 nace el escultor británico henry moore considerado entre los más importantes del siglo 20 su arte que está dentro de lo figurativo y lo abstracto se caracteriza por su incansable investigación de formas y materiales muere el 31 de agosto de 1986 en 1930 la selección de uruguay gana el primer campeonato de la copa mundial de fútbol de 1930 tras derrotar al equipo de argentina 4 por 2 goles en el año 2000 tras celebrarse elecciones presidenciales y lectivas en venezuela obtiene el triunfo el presidente hugo chávez con 99 de los 265 escaños de la asamblea nacional y 14 de los 23 de gobiernos estatales en 2012 fallece a los 82 años el escritor periodista abogado y diplomático argentino héctor tizón creador de obras como a un costado de los rieles el traidor venerado el gallo blanco y el resplandor de la hoguera él había nacido el 21 de octubre de 1929 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy te agradecemos la atención a este vídeo dale un me gusta suscríbete al canal pídele a la campanita que te avise cuando subimos los vídeos sé feliz en la lectura ya que puedes ir al blog a ver todas las efemérides del día de hoy así como las sembranzas que te dejamos y y y y y y